Hay en Estados Unidos, a como hay buenos caballos Dependen mucho del cuido, pero hay buenos sin dudarlo El al de oro es uno de ellos, si no ese alas han rayado La señora Eva Villa y Víctor Manuel Maldonado Lo compraron baratito, ¿para qué vamos a alzarlos? Y es que quién sabe de pencos, nunca se basa en lo caro Nuevo México radica en la cuadra de los morros Puro Guanajuato gritan bien alegres y orgullosos Manuel Jesús y Juanino, les gusta apostar con todos Con el al de oro empezaron por su tanto cariño Las primeras tres ganaron y lo corría Manuelito A la ufán y a un tapado y el hombre se ganó invicto Pura cuadra y pájaro, dicen ahí los morros Para el pánfilo y el rodo Se acuerden Puro Guanajuato señores Contra la cuadra meraz, la perdieron a los picos La revancha la ganaron, nos pagaron los amigos Los años no te hacen nombre, ay disculpen lo que digo Fue y le ganó al tortillero y una abierta en cien cincuenta Con el cuido de Leonel, al al de oro se respeta Y el que no lo quiera querer, que venga y que pida puerta Ahí venía la cuadra amigos, con su caballo el fantasma Mostrándose favorito, porque traía buena racha Pero en las tres veinticinco, en las de oro le ganaba Ahí nos vemos mis amigos, hoy espero nadie se ofenda Porque es cierto lo que digo, al albeo no se respeta Y en la cuadra de los morros, descansando está la fiera Y en la cuadra de los morros, descansando está la fiera